Estás escuchando Milenio 3 por Aluca Nanica Lo que estáis escuchando es el susurro de una niña Una niña que se encuentra en un estado de trance En un estado de completa lejanía de la órbita de lo real Esta niña se llama Conchita La grabación se obtuvo en 1962 Es un documento sonoro, creo que impresionante Escuchad Pero cuando es de que ya no venía al nene Y no he guardado nada ni nada de este hijo que estaba ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Cuándo es cuando no viene el nene? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Es Conchita La vidente principal de las niñas de Garabandal Hace escasos días nos llegaba la noticia De que una de esas cuatro niñas había fallecido Marelo Limazón Seguro que si sois seguidores de Milenio 3 Nos habéis escuchado hablar de Garabandal Hemos estado muchas veces allí Resumirlo no es fácil Curiosamente ha aumentado el número de ventas de casas En el último año en el pueblo Comprados por extranjeros Que esperan algo Algo que muchos han llamado la profecía El secreto Hay quien dice que es el fin de los tiempos Otros dicen que es el fin del mundo Y que solo se salvarán los que estén allí Es una extraña historia de Garabandal 1961 Una especie de visiones apócrifas Cuatro niñas que sufren los mismos fenómenos Fenómenos como el que habéis escuchado Una especie de letanías De rezos De comunicaciones directamente Con lo que ellos decían que era un ángel Después ojos en blanco Yeratismo absoluto Los cuerpos adquirían un peso Que era imposible arrastrarlos Las niñas Con las rodillas desnudas Subiendo por un camino de piedras Siempre a las cuatro juntas Siempre a las cuatro Llegando al mismo punto del monte Perfectamente coordinadas Los doctores Primero de Santander Después de Palencia Después de Madrid Llegan a pincharles en los brazos A emitir potentes luces y flashes En esos ojos que se han quedado en blanco Anestesia total Las niñas Seguían su rumbo Un doctor Con su nagra Grabó esto Las cuatro Comandadas por Conchita Rezaban Se dirigían siempre al mismo punto Donde primero había aparecido el ángel Después sería Una visión femenina Y después los mensajes En el último mensaje Esta niña que vais a escuchar Al parecer recibe una señal importante Una copa La copa de la humanidad El dolor de la humanidad Está ya rebosando Y va a ocurrir un gran milagro Una señal Y el fin Para los que no crean Ese mensaje se dio hace 44 años Dicen que Conchita lo dirá Ocho días antes de que se produzca Gente de todo el mundo La hemos entrevistado Ha vendido todo para estar allí Estos días Una de esas cuatro niñas Dejaba de existir Y hay quien dice Que es la primera señal Año 1963 Las niñas rezaban De rodillas subiendo Por las piedras desnudas Escuchamos Señor mío Jesucristo 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 A mí me pesa, pesa el Señor, de todo corazón, de haberos ofendido, también me pesa, porque podéis castigar con las penas del infierno. Esta noche queremos, entre otras muchas cosas, ir a Garabandal. Yo, alguna vez lo he llamado el pueblo del silencio, porque pocas aldeas, pocos pueblos, han sido tan celosos de sus secretos. Casi nadie habla, casi nadie quiere saber nada. Todos parece que conocen una realidad, pero no quieren difundirla. Sin embargo, al mismo tiempo, en Estados Unidos, en Japón, en Australia, en Francia, en Alemania, lo que sería la iglesia del mensaje de Garabandal, se expande. Lo que poca gente duda es que, en un periodo de tiempo, esas cuatro niñas, como pocas veces ha ocurrido en la historia de los fenómenos extraños, sufrieron una serie de anomalías. Algunos científicos podrían pensar en estados cercanos a la catatonia, en algunos casos, a la catalepsia en otros, pero a las cuatro a la vez, las cuatro contando un mismo mensaje. Esta noche queremos vuestra colaboración, sobre todo, si conocéis la historia, si interpretáis que puede haber alguna señal que tenga que ver con esto que ahora ha ido creciendo, la sensación de que en Garabandal más gente está acudiendo, más gente está comprando casas, esperando esa señal. Pero esta noche tenemos muchas sorpresas. Abrimos líneas y, en especial, una que nos está dando grandes rendimientos, que es cadenaser.com. Carmen, buenas noches. Buenas madrugadas, Iker. Abrimos esas líneas de contacto, ya sabéis, lo acaba de decir Iker, a través de la página web de Cadenaser, www.cadenacer.com. Ahí podéis dejar vuestros mensajes y también leer esos mensajes, esas preguntas que vais dejando o las vías de contacto habituales. 37640, palabra clave, Milenio, espacio, vuestras preguntas, vuestras opiniones o milenio3 con número arroba cadenaser.com. No os voy a adelantar nada, pero estas tres horas de radio creo que van a ser intensas. Me decía el maestro Yeri Martínez Jolini que el menudo inicio, ¿no? Esos sonidos, aunque eran rezos, a él le sobrecogían. Te confieso una cosa, Yeri, a mí también. A mí también. ¿Entienden algo? Pues como todo lo que rodea a Garabandal, para algunos era divino, evidentemente la mayoría de las personas creen en una... Los que creen en Garabandal, en una especie de intersección con lo divino, otros investigadores creyeron que lo que pasaba allí era todo lo contrario y que la había tomado con esas cuatro niñas, tres ya a partir de ahora. Vamos a hablar con investigadores, con personas que conocen bien qué está ocurriendo, incluso con amigos que han investigado en los últimos tiempos. Nuevas apariciones, visiones. Lo más importante es que vamos a escuchar a algunos que sí se atreven a contar lo que dice el pueblo hoy, lo que está pasando hoy. Antes, un documento, por favor. El padre Riva, uno de los sacerdotes que estaba en aquellas apariciones, que nos cuenta algo que nos sorprende, que nos sobrecoge. Los fenómenos llegaban hasta el nivel que la medicina imagino que tendría dificultades para explicar. Ya en su día, la escritora Mercedes Alisach hablaba de que ella vio directamente a una de las niñas despegarse del suelo, levitar por completo. Difícil de creer, pero hemos descubierto que hay más testigos. Escuchamos. Estaba en éstasis, estaba sobre el suelo, en la cabeza hacia la cocina, los pies hacia la puerta de entrada de la cocina y con los brazos así, pero completamente tumbada en el suelo. Y fue levantándose, después de estar un minuto y medio, cerca de dos minutos, levantándose poco a poco. Se levantaría esta distancia del suelo. Juanje Vallejo rodó un reportaje allí hace no mucho tiempo. Juanje, buenas noches. Buenas noches, Iker. Santiago Camacho, buenas noches. Buenas noches, Iker. Don Enrique de Vicente, director de Año Cero, la revista donde un buen amigo que lo estará con nosotros, Carlos Gutiérrez y Olga Tutor, hablaban de fenómenos nuevos. Y Enrique, escuchando estos sonidos, siempre el ojo avizor me decía algo. Enrique, bienvenido como siempre. Muy buenas noches, Iker, y buenas noches, queridos amigos. ¿Qué me contabas, Enrique, ahora, aunque sea para que lo dejemos hacia el final? Porque pivotando en todos estos fenómenos tan raros, hay un mensaje, una profecía, una señal. ¿Creen en eso? Sí, creen en eso y aunque ha sido algo muy silencioso, que dicen que Conchita, que es quien sabía todo a ese respecto, no había dicho nada, aparentemente sí dijo. Y dijo cosas que tienen que ver con acontecimientos que hay muchos que están anunciando en este momento. Muchos ajenos a Garabandal. Gente que habla, por ejemplo, del 2012. Gente que habla del 2012. Y desde luego en el año 62, cuando todo esto empieza en ebullición, no había ningún concepto, yo creo, en España de conocimiento de que el 2012, además, atraía a otras muchas polémicas, ¿no? Pero ni aquí en España ni fuera. El 2012 empezó a ponerse de moda en el año 1987. Y desde luego tardamos en tener en cuenta, en tomar conciencia de lo que eso significa, que tiene que ver con el sol. Con el sol. Vamos a ir desblozando el camino, Enrique, de la profecía, de la señal y del puro misterio que tú empezaste a investigar antes que ninguno de nosotros. En 1985 comenzaste tus pesquisas. Pero antes, Carmen, tú que te vienes escrito mucho de Garabandal, pedimos hoy especialmente la colaboración de nuestros amigos. Luego daremos fechas porque, ya lo sabéis, la semana que viene estamos en Morón de la Frontera, Sevilla. La semana que viene programa en vivo en un punto caliente de la historia y del misterio en España. Morón de la Frontera. Carmen, el mensaje, así, a grandes rasgos de Garabandal, es que ahora se han ido acoplando cosas que, de verdad, como dice Enrique, ponen los pelos de punta. Por ejemplo, que entre ese mensaje enviado por Conchita en ese momento final y lo que iba a ocurrir, iba a haber cuatro papas. Si uno hace la cuenta, estamos en ese cuarto papa. Eso no deja de ser curioso. Pero, a grandes rasgos, el mensaje, ¿qué venía a decir? Primero había un aviso. Primero se iba a producir un aviso y dentro de los 365 días, dentro del año después de producirse ese aviso, iba a ocurrir el milagro. Un milagro que vería todo el mundo que estuviera cerca de Garabandal o en Garabandal. Un milagro que sería avisado el que fuera en esa época obispo de Santander. Él lo conocería antes. Y un milagro que se produciría y se podría fotografiar, filmar y quedaría en Los Pinos. Los Pinos es esa zona, subiendo por la calleja, pues la zona donde más apariciones tuvieron las cuatro niñas. Cuatro niñas que luego sufrieron, hay que decir, la presión directa de la iglesia, que prohibió las apariciones, la reunión, el culto. Pero ellas, se cuenta que hasta en dos mil ocasiones, se dice pronto, tuvieron esas visiones, que más que lo que importa sean las visiones, porque ha habido muchas a lo largo de la historia, era lo que físicamente representaban aquellas cuatro niñas. Vamos a analizarlo. Yo te propongo, Enrique, sobre todo, Juan G. Santi, que conectemos con el pueblo en una conexión breve, que sepamos cómo late el pueblo ahora mismo y que luego analicemos qué pasa ahí, qué dimensión puede tener esto de verdad. Se nos queda en un bluff, en una historia que no se ha sabido cortar a tiempo, o hay algo importante que aprender en Garabandal y que quizá confluye con otras muchas ideas de que algo está a punto de ocurrir, lo que dice mucha gente en diferentes partes del mundo. Creo que tenemos a David Toribia y a Lucía, que es la prima de Conchita. Vamos a intentar que se intercalen. Estar en Garabandal ahora mismo, Garabandal, un lugar, como hemos dicho, que guarda mucho su secreto. Así que lo agradecemos especialmente. Es gente que vio las apariciones, que vio los fenómenos, que quizá nos puedan decir algo de esa fecha, que muchos dicen que está próxima. David Toribio, bueno, sí, dime. Se ha apuntado el 2011 y el 2013 como posibles fechas. Abril del 2013 sería la última como posibles fechas de ese milagro o de ese fin de los tiempos. ¿Cuáles son las fechas? ¿2011, abril? ¿2011, en mayo del 2011 o abril de 2013? Eso es lo que la gente dice, gente de investigadores diferentes, ¿no? Sí. Vamos a ver qué dicen ahora en Garabandal, ¿te parece? Tú has hablado con gente internacional, gente que está llevando este mensaje por el mundo. ¿Qué está pasando aquí? ¿Cómo lo que pasa en un pequeño pueblecito que no tenía ni carretera puede llegar a influir en gran parte del mundo y en España no le hacemos mucho caso? ¿Merece la pena o no? Hablábamos de David Tenorio y de Lucía González. David Tenorio, buenas noches. Hola, buenas noches. Estáis ahí en Garabandal, un pueblo que sigue siendo maravilloso. Hay quien dice, David, que Garabandal ha cambiado mucho en estos últimos años. Yo no sé si es verdad o no. Bueno, sí, ha cambiado, claro. Por ejemplo, la gente del pueblo está casi toda en México. Es un pueblo de inmigrantes. Por todo el lado ha venido mucha gente de fuera. Hay 170 casas de extranjeros, de forasteros. Bueno, pues ha venido mucha gente. Han venido, claro, buscando la fe. Y de hecho, todos los que tienen aquí casa, yo creo que son creyentes. Entonces, lo que ocurre es que hay gente que está esperando exactamente, David, que la señal, el prodigio, el milagro del que habló Conchita en su día, y ya han pasado unos cuantos años, pero hay gente que cree que está cercano, que va a ocurrir pronto. Hay mucha gente, bueno, la gente hace sus conjeturas, sus cábalas, pero yo creo que no se sabe nada de fechas ni nada. Tal vez Conchita lo sabrá, no lo sé. Pero la gente, pues hace muchas suposiciones o deseos que sea pronto, pero creo que no se sabe nada. ¿Por qué crees Toribio que el mensaje de Garabandal ha enraizado o ha enganchado a tanta gente casi más de fuera de España que de España? Pues sí, es verdad. En España quizá es donde menos se cree en esto, y quizá menos en Cantabria, en Santander, en la zona esta. ¿Por qué pasa eso? Pues hombre, la cuestión es muy clara. Aquí se escribieron muchas cosas por gente que decían sabios y entendidos, entonces aquí es verdad que no cree mucha gente. Sin embargo, en Francia y en Alemania y en todo el mundo lo creen mucho más que aquí, porque allí más libremente han analizado, lo han estudiado y, en fin, pues esto me parece que es lo que ocurre. David, tú llegaste a asistir a alguna de esas apariciones cuyas fotografías y filmaciones, yo creo personalmente como periodista, sin saber lo que pasa, que es de lo más impresionante que se ha visto en este tipo de fenómenos marianos en España y en el mundo. ¿Tú llegaste a estar allí observando todo eso en primera línea? Claro, claro, los primeros días sobre todo, hasta que empezó a venir ya la gente, y gente distinguida, solamente se desplazaba gente, por así decirlo, millonaria, ¿no? Nombrando a alguien, los Fontaneda, los Matutanos, los Codorniu, los Marqueses de Santa María, el Alberto Martín Arzajo, ministro de Asuntos Exteriores, toda esta gente, porque era gente de medios y, en aquel tiempo había muy pocos coches, la primera gente que llegó fue esta. ¿A ti la imagen, la fotografía, lo que se te queda de tus recuerdos, de lo que eran las visiones, qué es? Mire usted, yo lo más seguro, más seguro que tengo, es que aquello no fue cosa ni de hombres, que se decía que podía ser de los hombres, ni de niñas, que decían que era un juego de niñas. Entonces, aquello tenía otros caminos, de eso estoy completamente seguro. Luego después hubo miles de cosas, las carreras de las niñas, cómo no notaban pinchazos ni los focos de la luz, el peso que tenían era enorme, pues prácticamente no podíamos levantarlas. Tú lo pudiste comprobar con tus propias manos, se convertían casi como en piedra de lo que pesaban. Yo lo que comprobé fue que los papás de ellas nos decían a los mozos que, claro, como venía tanta gente y hacían pruebas con ellas y las trataban un poco bruscamente, sus papás nos decían a los jóvenes estar un poco al tanto de ellas porque ya veis lo que pasa. Entonces yo iba un día al lado de una niña y, bueno, lo primero daban como un respeto enorme, era una cosa que no se puede explicar fácil, ¿no? Entonces yo pensaba, debo de tocarla, debo de tocarla, pero no me atrevía. Y ya le toqué un brazo y aquel brazo, la verdad, era una cosa muy difícil de explicar. ¿Pero por qué, David? Porque era un brazo rígido. Porque estaba como rígido, medio como un calambre. Es que uno notaba que aquellas niñas estaban fuera de este mundo, eran otra cosa. Parece que entraban en una burbuja distinta, ¿no? Al que el resto de la gente no podía entrar. Yo he estado varias veces en Garabandal, me ha impresionado mucho el camino, porque, claro, es un camino y más en la época, me imagino, que tenía guijarros, piedras puntiagudas. ¿Es cierto que esas niñas llegaban a ir de rodillas y de espaldas, incluso subiéndolo? Oh, sí, sí, pegaban unas caídas impresionantes. Y caían, pues, mandadas por una voz suprema, que solamente de esa forma, pues, más deprisa, más rápido que un madero, que un hierro. Una cosa increíble. Y encima de guijarros, en posturas muy raras, una niña un día tenía una pierna elevada, muy alta, y la gente se acercaba y quería echarle abajo la pierna, pero no podían, claro, porque no se les podía hacer nada. Sí, todo esto era realmente asombroso. Hubo incluso, lo que sería una prueba ya como increíble, como increíble, pero dicen algunos que es real. Lo contaba, por ejemplo, la famosísima escritora Mercedes Salisach. Ella lo contaba. Se hablaba de, incluso, levitaciones. Es decir, que en algún instante, alguna de esas niñas, yo no sé si Conchita, Maricruz, cuál, llegó a despegarse casi del suelo, quedarse como flotando. No, no, claro. ¿Eso ocurrió de verdad, David? Sí, 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 ocurrió de verdad. Una niña o dos se elevaron un día y luego después nosotros lo comentábamos, ¿no? Éramos jóvenes de veintitantos años y comentábamos todas estas cosas y no lo podíamos ver todo, porque ciertos señores nos echaban para atrás. Hombre, tú eres del pueblo, por favor, dejarnos estar aquí al lado de ellas. Vosotros lo veis todos los días y tal. Entonces no lo veíamos todo, pero yo estoy seguro que las niñas en dado momento se elevaron del suelo y subieron la escalera para arriba, escaleras para arriba, sin hacer nada de nada de nada. Increíble, jefe, pero es que es así. David, ¿tú personalmente qué crees que puede suceder el día de esa señal? ¿Qué va a pasar en Los Pinos? ¿En tu opinión? Mi opinión es que puede ser algo grandioso, algo maravilloso, cuando sea, no sabemos cuándo. Sí, pero yo percibimos, percibo, que el poder de Dios es inmenso, inmenso. Las cosas que hacían estas niñas es increíble, uno pensándolo, meditándolo, uno calcula que el cielo es muy grande. Pero no tenemos fecha, ¿verdad? No, al parecer no hay fecha. Solo Conchita creo que lo anunciará ocho días antes, al parecer, pero no hay fecha. Bueno, David, pues te agradezco un montón, de verdad, que hayas sido un poco cronista, queríamos saber cómo latía un pueblo como Garabandal. Muchísimas gracias. A usted. Yo no sé si tienes cerca a Lucía. Sí, sí, aquí está. ¿Me la puedes pasar? Sí. Dígame. Lucía, buenas noches. Buenas noches. Usted es prima de Conchita, ¿verdad? Sí, sí. Lo primero, Lucía, pues preguntarte por la muerte de Mare Loli. ¿Cómo lo habéis sentido? ¿Qué ha significado? Es la primera niña de Garabandal, de alguna forma, que deja este mundo, ¿no? Pues mire, nos hemos sentido como un poco aliviados, porque resulta de que somos conscientes de que estaba sufriendo mucho ella en su enfermedad, ¿eh? Y entonces, pues al saber esa noticia, y saber que esa enfermedad ya la venía arrastrando, entonces se ha venido preparando, también, también, se ha ido despegando de la tierra, ¿eh? Porque ella llegó un momento en que se despegó totalmente de la tierra, porque a mí me lo han contado, y entonces lo recibió muy bien. Vamos, ella lo recibió bien, la muerte, porque se preparó bien, y los demás también. Lucía, un montón de gente nos ha escrito de toda España, ¿eh? Y de fuera de España, mucha gente preguntando alguna señal, alguna fecha, algo. ¿Qué se puede decir de este prodigio? No hay ningún dato para intentar reinterpretar, ¿cuándo? Mire, yo lo único que le puedo decir es lo que yo siento. Pero claro, yo lo siento, y yo creo que la mayoría del pueblo lo sentimos así. Bueno, somos privilegiados porque hemos visto las apariciones, desde luego. Ya solamente por eso nos sentimos privilegiados. Claro. Porque hemos visto algo que igual no es de la Virgen, es de otra cosa, pero no es de este mundo. Y los del pueblo no vivimos pendientes de... ¿De verdad que no vivimos pendientes del milagro ni de nada de eso? No, no lo pensamos, no lo hablamos. Sino que lo importante para toda la gente es que se cumplan los mensajes que ya los tenemos ahí, y ya está. Y el milagro si viene, pues ya está, ya lo avisará Conchita, que según lo que han dicho, ¿no? Que Conchita lo dirá ocho días antes. Pero primero de esos ocho días no lo puede decir. Hay mucha gente, claro, que ha intentado hacer cábalas con fechas, con datos, con señales hasta de, no sé, de cometas, todo tipo de cosas ha interpretado. Pero Conchita sigue en absoluto silencio, ¿no? Esas no salen, esas fechas. No salen. Se equivoca todo el mundo. Claro. Las fechas de Dios no las sabemos nadie. Pero Conchita sigue creyendo, su prima, que eso va a ocurrir, ¿no? No digamos se ha olvidado del mensaje de Garabandal. Y ahora mismo las cuatro, las cuatro no dicen nada. Ellas no dicen ya nada, porque ellas han dicho ya todo lo que había que decir, todo está escrito, y ahí está, y ellas ya, pues no dicen nada. Por supuesto, que si la Virgen las eligió a ellas, y sobre todo a Conchita, que es la que tiene esa responsabilidad de decir esa fecha, es porque es muy fuerte. Porque es una persona fuerte para soportar ese peso tan grande. Pero ella vive, seguro que feliz y normal, y con una fe fuerte, porque han tenido trato con gente muy superior a nosotros, ¿no? Han tenido trato con el padre Pío, con la madre Teresa de Calcuta, y todo eso se pega. Lo bueno se pega. Mucha gente ha interpretado, Lucía, ese mensaje de Conchita, que si se lee, hombre, depende cómo se lea, puede generar bastante inquietud, como un fin del mundo. Mucha gente lo ha creído así. ¿Tú qué crees, Lucía? ¿Me estás hablando del aviso, el milagro? Exacto. Ya. De que solo se salvará la gente que, digámoslo así, acuda a ese lugar. Pero es que no es una cosa de tener miedo ni nada de eso. Hombre, sí, tener miedo a la persona que no se encuentre bien espiritualmente, pero el aviso es para nuestros pecados. Es que desde hace cuarenta y tantos años, imagínese cómo ha ido el mundo, está desmadrado todo. ¿En Garabandal se interpreta que hay cosas que están pasando en el mundo que tienen que ver con esa copa rebosante ya? Pues claro. ¿Cómo qué? Hombre, pues ¿cómo qué? Como todo. Yo qué sé. Es que a mí me escandaliza todo. Y eso tiene que ver, digamos, son como señales, la gente en Garabandal o alguna gente interpreta que son señales de lo que está por venir, lo que está por ocurrir, ¿no? Por supuesto, eso sí. Ahí lo interpreta la gente. Dicen, ya no se puede más. Porque es que, claro, la gente que tiene fe y que intenta influir para que se salve el mundo, pues está sufriendo. Es que lo sufren. Es que hacen daño muchas cosas. El milagro se va a dar realmente. No es una cosa que se haya olvidado. ¿Creen que está próximo? La sensación es que puede estar próximo o no. ¿Yo? Yo no tengo ni idea. Yo no sé cuándo se puede dar el milagro. Yo no se lo puedo decir eso. Muchas gracias. Gracias, Lucía. Y gracias a todos los amigos de Garabandal. Tenemos algún problema en la conexión. Muchísimas gracias. Escuchéis todos muy atentos a estos amigos. Y vamos a debatir, vamos a analizar. Porque en algunos casos, incluso, la propia prima de Lucía, bueno, llegó a presentársele, por ejemplo, en la boca una forma que se consideró en aquel momento una comunión mística. Hay otras teorías, otras historias, otros documentos que pueden hacernos vagar entre los fenómenos espirituales, extraños, parapsicológicos, pero como yo creo que nunca habrían ocurrido antes, cuatro niñas siempre y a la vez, o los fenómenos que interpreta el ser humano como religiosos. Esperamos vuestra opinión. ¿Qué opináis de este fenómeno de Garabandal que además dicen que tiene una fecha? Y algunos aseguran que ahora está próxima. Estaréis conmigo, Enrique, en que impresionan estos diálogos grabados por médicos, por investigadores. Y tenemos un buen material filmográfico y de audio. Y quizá el momento álgido, o un momento que ha pasado a la historia de las apariciones marianas, y yo no sé tú cómo valoras ahora, es ese instante en que debajo de los pinos esta misma muchacha abre la boca y va formándose algo en su lengua. Bueno, efectivamente, Iker, pero no fue debajo de los pinos y tampoco fue en la fecha que ya había anunciado. Había comentado Conchita que la Virgen, un año después de comenzar las apariciones, cuando, bueno, la gente ya había mucha gente muy descreída y se necesitaba un milagro, había dicho que la Virgen iba a realizar un milagro para que la gente creyese en lo que estaba sucediendo. Y dio una fecha, en esa fecha se reunió muchísima gente en el pueblo. Era, creo recordar, que un 18 de julio, fiesta nacional en la época de Franco, y por tanto era la fecha apropiada para que viniera gente de toda España. Persiguieron a las videntes y especialmente a Conchita a lo largo de todo el día y no pasó nada. Así que había comenzado ya el día 19 de julio, es decir, de entrada no era el día anunciado, cuando de repente había abajo un señor que era industrial y que tenía un equipo fotográfico, y de repente le dieron un aviso, bajó corriendo las escaleras Conchita, se abrió paso con la falta absoluta de modestia que le caracterizaba, porque esto hay que decir, que las virtudes teologales brillaban por su ausencia en las cuatro videntes. Esto hay que decirlo porque mira, Iker, a mí esos susurros que meten miedo en el cuerpo a la gente, esas profecías sobre castigos de que si, como ha dicho una de las personas que ha hablado, si no somos buenos porque el mundo cada vez está peor, hombre, eso ya lo vemos, que el mundo está cada vez peor. Pero cuidado, las cuatro videntes se han caracterizado, incluido la que ha fallecido, no precisamente por sus virtudes, no lo digo yo, lo han dicho todos los teólogos y toda la gente que ha estudiado el tema, a diferencia de otras videntes. Entonces, la cuestión es que se abre paso, cae en éstasis, en el suelo, y dando oportunidad a que este fotógrafo, que primero tenía dificultad para abrirse paso la fotografiara, saca la lengua y en la lengua lo que describen, y yo he leído el testimonio de muchísimos testigos de aquel momento y he hablado personalmente con algunos de ellos, lo comparan, por ejemplo, como si fuera una gota de aceite, pero una gota de aceite blanca que cayera en un secante y que empezase a expandirse. Otros dicen que era como una antigua moneda de 5 centimos, es decir, muy pequeñita, que empieza a expandirse y alcanza el tamaño de una antigua moneda de 25 pesetas. Y comienza a crecer en grosor. Es de un blanquecino lechoso. Algo diferente a una sagrada forma, que es mucho más fina y que al contrario... Es mucho más gruesa, como 4 o 5 veces, ¿no? Claro, y que además, ha habido quien ha dicho no, es que en contacto con la lengua, aumentara su grosor. No, al contrario, lo que haría sería quedarse pegada y dar la apariencia de que es muy inferior. O sea, lo que está describiendo la gente es lo que en parapsicología y en espiritismo se llama un ectoplasma. Es decir, esa sustancia que producen los médiums espíritas, y médiums es mucha gente en potencia, y que parece que sale de su organismo y forma apariencias de espíritus, de fantasmas. Y cuando yo le comenté esto a don Francisco Sánchez Ventura, que es el máximo estudioso Carmen Asiente, porque Carmen, que ha escrito un gran libro sobre misterios de la iglesia, y que ha hablado de las apariciones marianas, conoce la obra de Sánchez Ventura. Este es un fiel, ferviente defensor de Garabandal, que incluso ha invertido allí en el pueblo, y no lo ha hecho, yo creo, para nada para lucrarse, sino porque es una persona que cree. Cuando le dije lo de los ectoplasmas, asintió, no solo eso, sino que posteriormente escribió un libro, que se llamaba El mundo de los espíritus, donde demostraba la similitud entre los fenómenos espiritistas y las apariciones marianas. Entonces, Enrique, aquí en tu opinión, y abrimos el debate, serían cuatro niñas que sufrían fenómenos paranormales, que quizá no tengan nada que ver con lo religioso, pero la interpretación en aquel momento, en aquella España, no podía ser otra. No, no, cuidado. La interpretación en aquel momento, y en el siglo anterior, y también antes, pero sobre todo desde 1830, 40, es que son apariciones de la Virgen. Yo creo que hay una intencionalidad por parte de la fuente productora del fenómeno, que para mí es indudablemente exterior, en que eso aparezca del pego de apariciones de la Santísima Virgen María. Hipótesis o creencia que yo personalmente rechazo, y sin embargo, acepto y sostengo firmemente que los fenómenos, las apariciones eran auténticas, y los fenómenos que ahí se producían eran realmente asombrosos. Pero fenómenos de tipo paranormal. Todos los fenómenos que se produjeron, muchos de los fenómenos que se produjeron de adivinación, todos se reducen a la telepatía. Hay múltiples manifestaciones de telepatía, de adivinación del pensamiento de la gente, incluso adivinación del pensamiento de individuos, como el hermano de un cura que murió, luego podemos contar la historia, al que describieron con pelos y señales cómo había sido el entierro de ese cura, que cuidado, ese cura había llegado allí siendo un escéptico. El padre Andreu. El padre Luis Andreu. Y salió de allí en un coche, camino de Aguilar de Campó, provincia de Palencia, donde era... Donde era la familia Fontaneda. Ahí es, no quería decir eso, pero ahí era un foco de donde venía mucha gente, de Aguilar de Campó. Y por el camino dice, repetía una y otra vez, ha sido el día más feliz de mi vida. Y decía su hermano también, sacerdote Antonio Andreu, pero hombre, el día más feliz de la vida de un sacerdote es el día de su consagración. De repente se echó una siesta de la que no despertó. Y un elemento más, Enrique, y lo sabemos bien, hay filmaciones que lo importante y tremendo de este caso es que hay filmaciones que el investigador escéptico de la iglesia, padre Andreu, que iba ahí, porque la iglesia desde luego no estaba muy de acuerdo, de repente se le ve a él mirando al mismo punto donde están mirando las niñas y se transfigura. O sea, ese hombre tiene una cara mitad de fervor, mitad de terror. Y después pasa lo que pasa. Una cosa, Enrique, tú en el año 85 comienzas a investigar, y además con personas de talante muy escéptico, como Julio Arcas y otros. Bueno, él me acompañó ahí, pero yo en aquella época realmente tenía mucha relación con los principales marianólogos, pues muchos, Domingo Díaz, entre otros muchos, que eran gente muy simpática, muy abierta, muy creyente, pero muy abierta y que me abrieron las puertas, porque sabían que yo iba de buena fe a casa de Pitita Ridruejo, nos reuníamos en muchas ocasiones, yo participaba en conferencias, les ayudaba en todo, iba a un lado y a otro. En alguna ocasión en esa calleja de Gravandal, porque me lo contabas y creo que es una experiencia que yo no había ido antes, sí que hay mucha gente que dice que en Gravandal pasan todo tipo de fenómenos, siguen ocurriendo. Tú me contabas de una investigadora del tema ufológico que andaba también allí en Gravandal y que fue arrastrada con la calleja. O sea, es una de las pocas ufólogas que yo he conocido formaba parte del colectivo OVNI de Madrid, junto con otra mucha gente conocida como José Antonio Campaña o como Alfredo Salvador, que después dirigió un programa de estos temas en Radio Nacional. Y esta mujer era prima de una de las videntes. Era una mujer sensatísima. Curiosamente se interesó por el tema OVNI. Digo curiosamente porque el tema OVNI, el fenómeno OVNI, tiene mucho que ver con Gravandal y en general con las apariciones marianas. De forma indiscutible. Según, entre otras cosas, esa fotografía que tú conoces, esas fotografías tomadas por un cura durante una danza del sol, en las que al sol, como es lógico, se le observa inmóvil en el cielo. Y lo que se ve girar en torno al sol es un objeto negro, que es el objeto que produce el efecto de que el sol está danzando. ¿Qué le pasa a su mujer, Enrique, en la calleja? En la misma calleja donde ocurrieron las primeras apariciones de estas niñas, que vieron una especie, cuidado, la primera observación es como una especie de ángel, de figura masculina. Y se identifica él con el arcángel San Miguel. Brillante. Brillante, una figura que les enseña a rezar porque esas niñas, lo comentaba antes Enrique, no eran muy dadas a ir a misa, ni sabían de rezos, ni nada por el estilo. Y dice que les enseña una de esas oraciones. Es el primer ángel, el arcángel San Miguel, quien se les aparece, según siempre las niñas, y les dice, les anuncia la siguiente venida de lo que va a ser la Virgen, que le va a dar diferentes mensajes. Una calleja pedregosa que sigue prácticamente igual, donde las niñas luego un y mil veces subieron con las rodillas descalzas, provocando estos fenómenos de éxtasis increíbles. Bueno, pues allí esa investigadora, ya en los años casi 80, Enrique, me contabas que la arrastraron. Por partes. Ampliando lo que dice Carmen, ni esas niñas, ni las 300 familias, no sé si eran entonces tantas que vivían en ese pueblo, podían tener mucha formación religiosa, porque el párroco más cercano está en el pueblo de Cosío, que entonces, vosotros que habéis subido allí, ya sabéis el caminito que hay desde Cosío, ocho kilómetros, yo creo que solo podían subir andando o en burro. Es decir, había, no les daban catequesis, y además tampoco les divertía el tema. Pero esta ufóloga, o sea, cuando yo la conocí, es que le interesaba el tema ovni, era una mujer muy seria, muy sensata. Ella, cuando era una niña, vivió las apariciones y describía uno de los fenómenos típicos, comprobados por miles de testigos, de los que no hay ninguna duda, que era la llamada. La llamada consistía en que las niñas, estuvieran donde estuviesen, separadas entre sí, incluso por muchos kilómetros, oían una llamada mental, muy clara y muy precisa. Tiempo después, una segunda llamada, y tiempo después, otra tercera llamada. Eso que se le conocía como la llamada, las hacía caer en trance y dirigirse al lugar de las apariciones. Es como si fuera una llamada a la reunión. De esto hay tan pocas dudas, como que cuando Conchita... Y las hacía coincidir a las cuatro en el mismo punto de la calleja. En el mismo punto, pero hay tan pocas dudas, como que las controlaban y que cuando a Conchita se la llevaron al obispado de Santander y la tuvieron allí retenida, presionándola por todos los medios, de eso podremos hablar luego, Conchita cayó en trance y escuchó la llamada a la misma hora que en distintos puntos de Garabandal las otras tres amigas estaban haciéndolo. Bien, durante uno de esos avisos, vivió varios de ellos esta mujer a la que yo conocí, con la que hablé largo y tendido, estaban jugando y de repente una de las niñas cierra las manos, engancha las manos de esta chica, de esta niña entonces, y se la lleva hacia el lugar de las apariciones, arrastrando por las piedras, con una fuerza hercúlea, y bueno, a ella lo que le parecía increíble, entre otras muchas cosas, es que las niñas no se hicieran daño, no se hicieran heridas, caminaban marcha atrás en ocasiones, por un camino que solo quienes hemos estado allí sabemos lo dificultoso que es. O sea, que una de las niñas la agarró por el brazo y la llevó arrastrando. La fue llevando hasta arriba. La llevó, la llevó, la fue, la llevó. Sí, pero eso pasaba ahí, entre ellas hay fotografías que están subiéndose unas a otras, e incluso a personas con mucho más peso que ellas mismas, tenían una fuerza descomunal, según dicen, lo que llaman titanismo, ¿verdad?, que se da en las personas que viven diferentes fenómenos paranormales y aparte es que se vivía todo tipo de cosas. Hay testimonios de toda la gente que estaba allí. Nosotros conocimos a una tía de Conchita, Maximina se llamaba, que tiene además allí su casa y tiene todas las fotografías de la época, de las apariciones y nos decía, por ejemplo, que cuando subían esa empinada cuesta parecía que iban unas manos por debajo como si las llevaran porque no sufrían ninguna herida. Bueno, lo he contado ahora el señor David Toribio que es que no solo que le eviten sino que veían como si vienes escaleras sin tocarlas según siempre el testimonio de esa gente. Claro que era eso, una especie de alucinación colectiva y estaba ocurriendo. No, no, cuidado, cuidado, podría ser una alucinación colectiva, dices colectiva, ciertamente porque otra persona que yo conocí, ella el recuerdo que tiene es como que en alguna ocasión con ellas le evitó. Acompañado de las niñas. Una alucinación colectiva, el problema es que no puede ser fotografiada, no puede ser filmada y esas marchas prodigiosas y esas manifestaciones como ha dicho muy bien Carmen de titanismo o sansonismo que es un fenómeno que estudia la parpsicología de fuerza descomunal. Que aparecen mucho en los endemoniados, por cierto. Sí. Supuestos endemoniados. Sí, lo que ocurre es que muchos fenómenos, el mismo fenómeno como la levitación, como otros muchos, aparecen en los endemoniados, en los brujos, en los santos, y en los medios espirituales. Todo depende de la cara con la que se mire, ¿no? De verdad que me parece apasionante. Enrique, vamos a escuchar a la gente. Juanje, tú estuviste allí y te ha extrañado, ¿verdad? Porque a mí me parece interesante, el pueblo guarda sus secretos. Uno de los lugares más difíciles para investigar en profundidad y que se rasca un poco el secreto es Garabandal. Y por lo menos he tenido datos que creo que son muy interesantes. Sí, hombre, yo el recuerdo que tengo de investigar en Garabandal para Cuarto Milenio, para los reportajes que se emitió en televisión, es como tú dices, es de un pueblo que guarda muy bien su silencio. De todas formas, por todos los datos que yo recogí allí en el lugar, los días que estuve en la zona, todos los testimonios que recogí, los familias de Conchita que también entrevisté, sí hay una cosa de la que no me cabe duda y lo digo desde el punto de vista además de que sabéis que yo no soy no soy cristiano, no soy creyente, allí sucedió algo que no era normal. O sea que indudablemente y hay alguna de las frases que habéis comentado que a mí me encanta es que allí en aquel lugar en el de los pinos por lo que sea no sé qué pasaba allí pero se creaba como una burbuja de otra realidad. El cómo se abre esa burbuja o cómo se abre esa puerta que de repente ciertos fenómenos sucedan que hay detrás de esa puerta. No lo sé. No creo en absoluto que fuera Jesucristo ni mucho menos la Virgen ni nada de esto pero te aseguro que las niñas no mintieron que lo que vivieron es completamente imposible de explicar hasta el punto que la huella de lo que sucedió en aquellos años sigue manchando manchando no o simplemente coloreando la vida de este pueblo y de esta gente hasta hoy día. Bueno, de cara a Cantabria incluso estigmatizando un poco porque el asunto de Garabandal no es bien visto por muchas esferas eclesiásticas. Bueno, tiene más seguidores fuera de España que en España. Es que la mayoría del movimiento Garabandalista sobre todo está en Estados Unidos. ¿Y por qué no vamos un momento a eso? Tú has hablado con alguien de Argentina que es una cabeza visible del movimiento de Garabandal en el mundo y me gustaría que nos hablase del mensaje de la profecía de la fecha de cómo lo interpretan vamos ya digamos a lo que ha mantenido vivo todo esto porque si no hubiera un mensaje y una profecía que tenía que cumplirse aparentemente pues quizá esto fuera desmadejándose. Ahora bien yo creo que pocos fenómenos hay en el mundo vamos a llamarlos parapsicológicos Enrique pocos con cuatro niñas al mismo tiempo con fenómenos pero ¿te parece que escuchemos este hombre que has podido entrevistar? Sí, él se llama Santiago Lanús es una de las personas que se dedica sobre todo a hablar del mensaje de Garabandal a hablar de las videntes a hablar de lo que puede pasar allí lo ha visitado en varias ocasiones él se empieza a interesar yo le pregunto por qué se empieza a interesar por Garabandal y es simplemente por casualidad la abuela de un amigo le empieza a hablar de las apariciones y ya solo tenía una meta en su vida ir a Garabandal ¿cuánta gente le ha pasado eso? Muchísimo Yo le he conocido que ha vendido todo para estar allí Sí, muchísima gente Que no deja de cerrar Yo le preguntaba sobre esa fecha del fin de los tiempos se han dicho muchas fechas en el año 2000 tú mismo Iker estuviste en Garabandal 95, año 95 En el 95 fue pues estuviste en Garabandal y pudiste ver como allí el milagro no se producía como la gente además gente muy enferma iba allí en camillas lo llevaban en helicóptero y al final nada como siempre se han dado varias fechas a lo largo de todos estos años y ninguna se ha cumplido y yo le preguntaba por qué ¿cuándo sería ese fin de los tiempos? Siempre está esta cosa humana de querer saber las fechas adivinarlas de gente que las adivina gente que dice esta fecha yo mismo cuando estuve viviendo ahí en Garabandal se barajaba yo era el año ya había vuelto en el año 88 y se decía que el año siguiente el 89 era una fija pero también así como tenía mucha gente incluso algunos del pueblo que decían eso los pocos digamos más los visitantes también tenía alguno que me decía tú no hagas caso a ninguna de las fechas porque solo Conchita lo sabe y el cielo siempre se reserva algo respecto a eso la fecha no la sabemos él decía que no hay que tener muy en cuenta esas fechas que se barajan porque solamente Conchita ocho días antes de que se produzca ese milagro lo dirá pero él cree una cosa que a mí la verdad me ha dejado un poco inquieta cree fervientemente que ya estamos en ese fin de los tiempos lo más importante es que el tiempo viene llegando que podemos algunos decir que ya estamos en el fin de los tiempos que se está este tiempo un tiempo especial de preparación para la segunda venida de Cristo ¿no es cierto? Yo también podemos decir que el fin de los tiempos comienza con esta profecía tan importante que es el aviso de Garabandal el aviso de Garabandal que es un aviso universal que nos va a ayudar a tener conciencia una cierta conciencia de la profundidad del mal del pecado porque vamos a ser tocados de una manera especial por Dios bueno pues como decimos son mensajes absolutamente apocalípticos que ha encarado en todas partes del mundo y si yo estuve el año 95 con unos micrófonos una persona que entró en éxtasis allí la gente no quería micrófonos desde luego lo pasamos bastante mal y había como 15.000 personas movimiento de toda la Guardia Civil de Santander porque pensaban que era la fecha pero fue una falsa alarma pero no estaban las niñas no estaban ninguna de las principales videntes hay que decir que solamente ya una vive en España las otras se fueron emigraron a Estados Unidos Mari Loli ha muerto en Boston además ahí también no sé muchas cosas que no casan del todo no se dice muy bien de que ha muerto Mari Loli no se quiere revelar pero sí que es cierto una enfermedad grave que durante 15 años ha sufrido por parecer algo que tiene que ver con los pulmones y fíjate yo le preguntaba a Santiago que qué era para el movimiento garabandalista esa muerte si era qué significaba claro qué significaba y mira lo que me contestaba bueno después de de esta profecía del aviso en un término no mayor a un año no necesariamente que sea en el mismo año pero sí dentro de los 365 días ocurrirá el milagro de Garabandal el milagro profetizado en Garabandal sabemos que las personas que concurrirán a Garabandal verán este milagro será un milagro grandioso como nunca antes ha visto en la tierra y será un milagro este que convertirá a todas las almas que estén ahí presentes y también será un milagro que curará este de cuerpo y de alma a todas las almas estábamos escuchando uno de los cortes que nos ha hablado sobre el milagro pero fíjate lo que nos decía sobre la muerte de Mariloli que creemos que Mariloli está ahí ahora en la presencia de la mamá de nuestra mamá tal cual ella la veía allá en el pueblo así que ella fue una mujer que sufrió mucho ya la virgen le había dicho que acá en la tierra iba a sufrir mucho pero la gran digamos explosión entre comillas de esto de la muerte de Mariloli es el legado que ella nos dejó porque la virgen le dijo que iba a sufrir mucho pero que lee que todos sus sufrimientos estén totalmente ofrecidos para la santificación de los sacerdotes bueno las fotografías típicas de la España en blanco y negro del año 62 impresionante por cierto fotografía de impacto ya no tiene una cara son cuatro niñas una de ellas de pelo corto en éxtasis esta niña Marilio Mazón ya no está y en Gravaldal están ocurriendo cosas y seguiremos analizándolo un rato e intentando comprender Enrique ahora nos lo contarás que contiene ese mensaje que ha hecho que tanta gente compre a precio de oro las casas allí de Japón de Australia de Estados Unidos y vive en una aldea esperando algo pero también daremos un paseo maravilloso por la arqueología que yo creo que os va a apasionar arqueología española y también conoceremos algo que está pasando en Brasil igualmente impresionante ahora las noticias y volvemos en esta noche de emociones El niño que no se puede dice que no es tú pero pero cuando hace que ya no venía el niño y no ha importado nada ni nada este hijo que estaba ¿cuándo está? ¿cuándo está? ¿cuándo es? ¿cuándo está? 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 Voces de una época voces de un tiempo voces de garabandal y ahora las voces que queremos escuchar son las vuestras evidentemente vuestros mensajes en cadenaser.com como siempre y en el 7640 palabra clave milenio Carmen ¿qué cuenta la gente? ¿qué opina de este fenómeno? Pues mira nos dicen que la verdad es que da un poco de inquietud pensar si es verdad nos dice Lola de Vitoria si es verdad sobre todo esa fecha del fin de los tiempos yo he visto las imágenes del milagro de la comunión y se ve claramente que es cierto nos dice Beca me han comentado que el día 29 de este mes vamos a Morón sí luego diremos dónde pueden coger las entradas dónde lo vamos a hacer cuántos podrán entrar nos dicen también que el programa le está dando un tratamiento desvirtuado la realidad de Garabandal sean prudentes por el bien de su propia alma Dios bendice pero también castiga bueno hombre no nos diga eso yo creo que no estamos diciendo nada malo de Garabandal pero bueno pero lo que ocurre lo que ocurre es que me permito comentar Carmen que lamentablemente los mensajes de las apariciones marianas son atemorizadores en general ahora no mucho más atemorizador que de lo que era Yahvé o Jehová en la Biblia es decir es más de lo mismo meter el miedo en el cuerpo de la gente y cuidado yo he afirmado desde un principio en que detrás de esto como detrás de aquello que ocurría en la Biblia había algo pero algo que para mí tiene nada que ver con el Dios del amor y nada que ver con ese Dios Padre el que hablaba Jesucristo también nos dice una persona que conoce personalmente a Jacinta una persona noble y llena de paz que desprende algo especial en la mirada basta estar con ella para saber que no estás ante una persona común y que creo recordar que una vez contaste que estuviste una de las veces que se profetizó el fin del mundo y viste gente que había vendido todo por ir allí lo he contado incluso vi gente con el suero y las camillas de hospitales que venían de la Europa del Este que yo no sé si todavía estaba medio desintegrada o no pero fue una impresión porque era un lugar muy difícil 15.000 personas allí estuvimos y la gente creía y entrevisté a muchos que habían vendido todo ¿Cómo se puede explicar que las niñas subieran esas cuestas tan empinadas y abruptas hacia atrás y a oscuras? Enrique aunque por favor casi intitulares ¿ha habido alguna vez un fenómeno de este tipo psicológico psiquiátrico o parapsicológico con cuatro niñas al mismo tiempo? Es decir ¿otros garabandales de los que se tenga noticia? No, no hay la complejidad que tiene el fenómeno de Garabandal no hay precedentes es decir no hay precedentes incluso en cuanto a la abundancia de las apariciones dos mil manifestaciones y hablamos solamente del primer periodo no de todas las que luego tuvo Conchita digo no hay precedentes hasta que de repente en 1981 estallan dos apariciones de matiz muy diferente y las dos muy discutidas que son Medjugorje justamente en el escenario ya enunciando lo que lo que se va a convertir en un escenario principal de la guerra de los Balcanes y que ha sido estudiada por militares españoles que han ido allí como por ejemplo el general Sánchez de Toca ha estudiado a fondo esas apariciones como otras profecías en España los profetas del bosque y todo eso y aquello eran también miles de apariciones en Medjugorje justamente con el mismo tipo de fenómenos con videntes que eran estudiados por todo tipo de aparatos relacionados con la medicina y con la fisiología y se veía como al mismo tiempo todos miraban a un mismo punto y eso lo estaban filmando midiendo y no había ninguna duda es decir no había ninguna duda de que de que estaban viendo a la Virgen María Madre Jesucristo me parece insostenible de que estaban contemplando algo y digo me parece insostenible porque de verdad cuando uno empieza a estudiar todo esto ya no las voces estas sino las grabaciones de la segunda aparición que empieza en 1981 que son las apariciones del escorial con esa voz terrorífica de la vidente hablando la Virgen a través de ella uno dice desde luego mi mamá celestial me querrá suficiente como para no meterme este miedo en el cuerpo yo creo que el miedo es lo contrario al amor por eso es mi criterio acerca de estas apariciones pero no hay precedentes hasta ese momento y desde luego no lo hay del conglomerado de fenómenos que insisto todos ellos son estudiados por la parapsicología si lo hay de otro montón de cosas por ejemplo las manifestaciones relacionadas con lo que nosotros llamamos fenómeno ovni que se producen en torno a gravandal incluso la multitud de fotografías de luces de luces y bolas luminosas en el cielo que se han fotografiado pues hablando de eso creo que tenemos a Carlos Gutiérrez creo que está en línea ya con nosotros porque él ha publicado precisamente en año cero un reportaje hablando de la profecía de este misterio sociológico y psicológico y parapsicológico y también gente que sigue acudiendo allí porque se ven cosas queríamos conocer su opinión Carlos buenas noches hola muy buenas noches cierto es que en gravandal las cosas parece que se agitan esta noticia de la muerte de una de las videntes bueno pues parece que está provocando cosas provocando historias pero tú registraste un sinfín de cosas entre ellas una muy interesante que recuperabas Carlos ya no solo de lo que ha visto alguna gente en aquellas campas o en aquellos pinos sino que hábilmente has rescatado una información sobre que cuando Conchita esta mujer a la que hemos escuchado en esos susurros daba su mensaje decía que quedarían cuatro papas y si realmente es así madre mía estamos ya en el tiempo ¿no? pues si realmente es así queda muy poquito lo que pasa que bueno todos nos conocemos lo poco acertado al menos literalmente de todos los de todos los mensajes que hay en torno a las apariciones marianas de esto no puedo dar mucha credibilidad de lo que sí que la puedo dar porque es un tema que conozco muy a fondo voy a grabar a grabandar con cierta frecuencia junto a los canales estamos en contacto permanente con gente de allí hemos recogido experiencias de personas que en la actualidad pues tienen sensaciones y extrañas incluso más allá es decir son testigos de acontecimientos que hacen que grabandar esté vivo de alguna manera es decir la época de las apariciones ya acabó las entonces niñas evidentes ya son mayores de las cuatro como ya hemos comentado pues una de ellas falleció hace pocos días sin embargo grabandar todo el pueblo porque las apariciones no tenían lugar solo en los pinos sino también en muchos puntos del pueblo grabandar está vivo a mí me emociona mucho hablar con gente del pueblo gente allá mayor del pueblo que me asegura que aquello no sabe si era la virgen o no porque no todo el pueblo cree en es curioso eso Carlos porque yo lo he escuchado en una de las entrevistas era la virgen o que era es significativo que algunos dudan incluso no se sacan de sus ojos esa imagen de las niñas tirándose con brusquedad al suelo a ese suelo empedrado mucho peor en aquellos años que hoy y andando a una velocidad de rodillas que costaba seguirlas y que además las rodillas no les quedaban marcadas las niñas que en éxtasis no podían levantarlas del suelo entre 20 personas y esto sí que lo vivían y esto no lo llegan y de alguna manera estos fenómenos no se dan hoy en día pero sí se dan otros fenómenos conexos como bien decías como por ejemplo extraños acontecimientos que podríamos vincular al fenómeno ovni como un matrimonio de Estados Unidos que hace pocos meses yendo a Garabandal también a muy poquitos metros antes de llegar tuvieron vieron un objeto un resplandor luminoso que pudieron fotografiar y que en esa fotografía que aparece en año cero también se ve claramente lo que bueno lo que puede pasar como una fotografía de un ovni pues a las pocas casi a las puertas de Garabandal no es una carretera que conozco a la perfección y quedan muy poquitas curvas para llegar a esta pequeña localidad y al llegar tuvieron otra experiencia extraña estaba lloviendo y ellos para decirlo muy rápidamente pese a que estuvieron un tiempo en la zona de los pinos donde más apariciones tuvo lugar y en otros puntos del pueblo lloviendo ellos no se mojaron es decir una serie de acontecimientos extraños relacionados con apariciones marinas relacionados con una fenomenología extraña en general se siguen produciendo adiós y gente que sigue acudiendo de todas las nacionalidades que es lo que sorprende yo recuerdo aquel día que había japoneses australianos africanos o sea personas de cualquier lugar del mundo continente unidos por un mensaje un poco apócrifo raro y distinto hablando del mensaje que es lo que la gente sin duda estará esperando Enrique ¿podrías contarnos brevemente qué crees que puede contener ese mensaje que tanto dio que hablar que tantos quebraderos de cabeza provocó incluso el propio obispado de Santander en su día que hizo cernirse la censura sobre el asunto de Garabandal que tenía parecía el lenguaje de niñas algo inocente pero bueno tenía a su lado también macabro ¿qué sabemos realmente de ese mensaje? ¿qué puede haber ahí? Bueno no es lo que yo crea sino lo que a mí me han contado gente que ha hablado gente muy próxima a las videntes y sobre todo a Conchita que Conchita insinuó comentó en ocasiones uniendo las piezas hay un cuadro muy claro ese milagro consiste en un fenómeno relacionado con el fuego en el cielo o sea hay un fuego celeste es un acontecimiento celeste que tiene repercusiones de alguna manera cataclísmicas en la tierra se dice que lo que va a quedar visible en Garabandal es como una columna de como una columna digamos de humo fenómenos que nos recuerdan portentosamente a lo que cuenta el éxodo que acompañaba a los judíos la gloria de Yahvé que se manifestaba como una columna de humo durante el día y como una columna de fuego durante la noche ahora es curioso que esa descripción la daba en 1965 y que ahora lo que viene anunciando mucha gente y no son precisamente profetas sino científicos como sabrás muy bien como recordarás en año cero yo publiqué un artículo en el que detallaba informes que son asequibles a través de la página web por ejemplo de la NASA informes de la NASA informes del Pentágono que advierten que el incremento que puede producirse en cualquier momento de las llamaradas solares que en este momento están en el mínimo histórico van a conducir con casi absoluta certeza de aquí al 2012 al máximo histórico y las repercusiones que eso pueden tener podrían ser comparables a lo que nos está describiendo y a lo que comentan tantas tradiciones no profecías sino tradiciones de los pueblos mesoamericanos que todos ellos hablan de la aparición del quinto sol de la era del quinto sol y de muchas cosas así es decir y hablan en Fátima también de un sol de justicia y en otro montón de apariciones incluso hasta en el escorial nos cuentan cosas muy divertidas o sea la descripción que daba el evidente del escorial Amparo Cuevas cuando esto comenzó que esto sería para otro tema yo yo estaba muy próximo sí pero era muy interesante hablaba de que veía el infierno y en qué consistía el infierno para ella consistía es como otra cosa en un planeta que estaba ardiendo y que la gente se quemaba o sea esto es lo que ella comentaba un planeta ardiendo que la gente se quemaba bueno yo me río porque ante todo yo creo que hay que ser posibilistas optimistas que la alegría está por encima de todo y la positividad por encima de todo pero lo que se está describiendo es eso y si la gente no se arrepiente vendrá un castigo mayor y vamos a ver en síntesis qué es lo que produce el fenómeno no tengo la menor idea pero para mí este conjunto no son las apariciones marianas y menos las de Garabandal sino este conjunto de cosas terriblemente irracionales pero que son la punta del iceberg de una realidad no racional no consciente que está emergiendo de muchas maneras es como si la tierra como si la naturaleza como si algo más allá de nuestra comprensión nos estuviera advirtiendo de que vamos mal y de que no corregimos nuestro camino como seres humanos de que no nos arrepentimos de ir como verdaderos estúpidos por la vida viviendo cada vez de forma más enloquecida y lo que dicen es y habrá una manifestación de este tipo y la mayoría de la gente seguirá sin enterarse eso es lo que yo creo por lo que me han contado que describiría ese aviso y como algo de ese tipo pero más a nivel planetario sería lo que consistiría el castigo Carlos gente muy reacia hablar de una fecha ¿verdad? para esa profecía supuesta de Garabandal que lleva escrita 44 años pero que tiene que confirmar su bueno su puesta de largo con un aviso exacto sí y además las personas algunas de las personas cercanas a las videntes pues explican bueno lo que ha explicado muy bien Enrique y en ese sentido hay pocas variaciones en entornos cercanos a las videntes en cuanto a las fechas sí realmente no se puede hablar de fechas concretas en el caso de que ocurra algo aunque algunas personas sí que han aventurado a decir algunas algunas fechas concretas que en algunos estudiosos con algunas personas que han querido buscar unas unas claves ocultas en acontecimientos de Garabandal relacionados con con otro tipo de con algunas profecías sí que dan dos fechas que son el 12 de mayo de 2001 y el 11 de abril de 2013 perdón 2011 disculpa 2011 2011 sí exacto esa es por la que yo apostaría sí al considerar el conjunto de las de las evidencias 12 de mayo de 2011 porque coincide con que es un jueves correcto ¿verdad? Carlos ¿es un jueves? no estoy seguro creo que sí pero ahora mismo no te pregunto porque como tú has escrito la fecha en el artículo pensaba que habrías confirmado que es un jueves vamos a ver la característica es muy simple lo que dijo Conchita de forma abierta es primero jueves segundo relacionado con un joven mártir cuya cuya celebración tiene que ver con la eucaristía un joven mártir de la eucaristía y hay concretamente dos solamente que pueden ser y que no tendría nada que ver esa festividad con la virgen eso es lo que describe y luego gente que la frecuentó decían que tenía que ser una época entre abril y junio correcto ¿verdad Carlos? exacto sí y la otra sería 2013 ¿no? exacto el 11 de abril de 2013 bueno recuerdo que la del 95 también era un 11 de abril o era un día de abril exactamente con una diferencia clave y es que Conchita tiene que venir de Estados Unidos anteriormente y el jueves anterior una semana antes lo tiene que comunicar y en teoría tenemos que crear en toda esta historia insisto ni estas ni profecías de tipo mariano ni otras la norma es que no se cumplan pero según eso y yo no creo que en esa parte se cumplan que el obispado tendrá que permitir que retirar la prohibición expresa que en su momento impuso a todos los religiosos de que subieran al lugar porque tendrán que tener permiso y podrán haber subido al lugar avisados una semana antes desde luego la historia sea como sea desde novela ocurrió en España ahora como decimos falta una parte importante esa evidente de Garabandal que ocupó tantas portadas de periódico en su época y también tanto silencio porque después todo se movió en la neblina hasta prácticamente ahora Carlos Gutiérrez amigo gracias por la investigación seguimos en contacto muchas gracias a vosotros un abrazo Enrique lo mismo ojalá todo esto no se cumpla la historia tiene sus condimentos especiales de las 200 y pido gasas de Garabandal 170 de extranjeros gran negocio la bandera norteamericana ahí ondeando importante y luego hay otra cosa también curiosa Conchita que tiene casa de momento en Fátima también y dice que desde allí dará el mensaje cuando se produzca 8 días antes desde Fátima va a dar el mensaje es que Garabandal no solo está relacionado con ese pequeño pueblecito de Cantabria es que metemos por en medio a Fátima y metemos por en medio al padre Pío al cual se le han visto muchos testigos caminando por esa campa de Garabandal pero hay algo cierto como tú sabes muy bien Carmen porque yo me muestro muy escéptico como es lógico pero por como yo veo las cosas pero para los creyentes no hay ninguna duda de que el padre Pío prestó tanta atención a las apariciones se escribió además con las videntes con Conchita claro y cuando el padre le llevó un libro uno de los libros que escribió sobre el tema lo abrió de golpe por un sitio que era un sitio muy concreto y señaló a lo que ahí decía vamos a hablar de libros ahora precisamente y uno interesantísimo antes una pequeña noticia o gran noticia en Brasil seguiremos muy atentos a lo que pasa en Garabandal y luego seguiremos con con los mensajes mensajes de oyentes por cierto que ahora vamos a regalar ese libro que tienes ahí Enrique como siempre que un placer aprender contigo sobrecogernos y también mantener ante todo ese optimismo ante los mensajes agoreros gracias por haber aquí ante todo ante todo como resumen no hay que tener ningún miedo solo mucha conciencia esa es la clave Enrique como siempre director de año 0 un fuertísimo abrazo amigo muchas gracias y hasta siempre y ahora Geray un poquito de esta música maravillosa y nos marchamos a Brasil rápidamente y nos marchamos Gracias.